Una recomendación a ti y a los televidentes, especialmente si están en Bogotá. Hay un sitio que se llama Abasto, es un restaurante que queda en el sector de Quintacamacho, que queda en la parte sur de la capital. Se encuentra un ambiente muy particular, primero comida sana, ¿no? Ah, bueno, chévere. Segundo, el ambiente es muy... Quiero que veas esta nota de este restaurante que se llama Abasto, aquí en Bogotá, en Quintacamacho. Abasto es un sitio donde se cocina con ingredientes colombianos, de varias regiones de Colombia. El ingrediente es el protagonista realmente, lo respetamos, lo apreciamos muchísimo y estamos siempre en la búsqueda de orígenes, de personas detrás de los ingredientes y los ponemos a la mesa ofreciendo a los clientes sabores, sabores bien honestos y bien naturales. Encuentra comida sana, comida con un porqué y un redonde, sabores muy auténticos, naturales. Hay un ambiente sencillo, muy básico, muy cómodo. Nos gusta que la gente comparta, hacemos parte de un movimiento que se llama Slow Food alrededor del mundo que promueve eso, que promueve la buena cocina y promueve la familia, los amigos alrededor de una buena comida. La especialidad es el ingrediente, es la cocina sana, natural. Los invito a que conozcan este nuevo restaurante, es diferente, el ambiente es diferente, es un poco más moderno.